Este va a ser vuelo inaugural. ¿Este qué? Eh... ¿Yo? No, yo. ¿Vuelo? Yo estaba buscando... ¿Vuelo caliente? En enero. ¿Vuelo caliente? En enero. Yo tampoco. Yo nada más vengo a ver. ¿Vuelo caliente? ¿Vuelo caliente? Ahí está. Volte a poner que más pie. ¡Suscríbete! 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 El tren se habló, pero no sé qué, bro... ...tá bien. ¡T ser bueno! Más de esa vara es un helicóptero, más que lo aterrese sin flan, mira, viene con flan, mejor, Rafa. Si aterriza y se reutiliza, buena. Que lo diga Leo, que aterrizó en el océano. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué pasó Leo? ¿Qué hago? ¿Qué haríamos en tu verte? ¿Qué haríamos? Estoy feliz.